Hola amigos, bienvenidos a otro programa de... ¿Cómo están? El día de hoy tengo por este lado a mi amiga Torel Que la conocerán por videos de desgraciando el cabello de Eva Todo fue mi culpa, por eso Por este lado tenemos a mi amiga Diana Que la conocerán por videos como el vlog de la mujer y la mujer En donde nos fuimos a un viaje lésbico muy genial Pero bueno, el día de hoy tenemos un montón de cosas que ahorita van a ver Porque vamos a ver si realmente se puede maquillar con comida Vimos un video de una japonesita, ¿cómo quedó? Creo que es chingosa Vamos a probar si sí se puede Ahorita les voy a decir qué ingredientes vamos a ocupar ¿Y cuánto nos costó? Oigan, ustedes van a ver este video que va a durar 10 minutos Pero llevamos ¿cuántas horas grabando esto? Como 6 5 o 6 horas más, las 10 horas de edición Me quiero suicidar, pero no importa Ah, por eso tenemos cara de monstruos Sin maquillaje, no nos juzguen Toda esta fealtad es natural Para esto vamos a necesitar un poquito de café soluble Un poquito de cocoa Unos cotonetes Y otros envases para revolver Ah no, y el tang Nosotros vamos a utilizar el tang para pintarnos la boca Pero pueden utilizar betabel Y no sé, lo que se les ocurra y el color que quieran Una cucharita para mezclar evidentemente Harina de arroz Y aceite de ajonjolí Ah sí, y por último unos plumones Ah no, y ahora sí, por último Unos, ¿cómo se pronunciaban? Skittles Unos Skittles Y por último unos bombones Y por último unos bombones Dos, por favor, que sean blancos para que no les pinten Y ah no, ahora sí Y por último el betabel En caso de que ustedes quieran usar betabel Agua Ah, y ahora sí, por último agua Ahorita voy por mi agua Ok, vamos a empezar ya Ah, y el espejo Ah, y ahora sí ya terminamos Ok, para comenzar a hacer la base de maquillaje Vamos a poner un poquito de harina Ahí está Estocaina Estocaina Vamos a poner ¿Qué era? ¿Café o focoa? ¿Café? No ¿Focoa? Le ponemos un poquitín Bueno, no sé, depende del color Hay que irle echando Por ejemplo, le voy a echar un poquito Para que no salga muy oscuro No sé qué cantidad de agua Pero bueno, vamos a echarle así Ok, y a este me enjurge despreciable Le echamos Ay, mira Bueno, espero que quede bien Y lo revolvemos Ay, no puede A ver, voy a revolver esto Y ahorita que termine se los enseño El resultado para la base de nuestra amiga La chinita experta Quedó mucho mejor que el nuestro El nuestro quedó algo así Vamos a aplicarlo Ojalá funcione Porque llevo 5 horas haciendo esto Ya no puedo más Vamos a aplicarlo A ver, ¿qué tal? Ay, hay un pelo de por medio Sí Por el pelo, no Creo que con... Ah, con el dedo, güey Ay, a ver No, como me lo disco, no Así que digas tú Qué bruto que va No, ¿saben qué? ¿Por qué no se engañan? No entiendo Yo le creo todo Güey, súper No se ve nada No funciona Bueno, ¿saben qué? Sí me quitó un poco la grasa Es así Puff Súper, no ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Perdón No, no, no La pita, la pita Ve, eso es como Güey, súper No, súper Ya tengo un cupcake en la cara Güey, hagámosle cuenta que funcionó No te veo muy grumosa, amiga Necesito dos grumas Es que me puse muy poquitín Bueno, ¿saben qué? Me voy a soltar esto Y yo creo que ahora Este, voy a ponerme directamente la harina Para el polvo facial Únicamente necesitan harina y cacao Solamente para sellar esta preciosa base Que no Casera Ay, mierda Ay No les quiero contar Qué pasa con la harina ¿Saben qué? Lo que estoy viendo es que sí te quita la grasa Pero te pinta horrible O sea Es que, ¿sabes? Aparte Aparte, o sea, tú tú ves aquí y dices Tú ya está funcionando Y te ves así en la cámara Y obviamente no está funcionando Lo que puedo decir Este, de esta harina Es que sí te quita la grasa O sea, sí me siento más seca Que el Papa Juan Pablo II En este momento Me bajé cinco tonos de piel Ya no está muriendo Me acabo de dar un pato No hay forma de arreglar esto No, no Nadie ha fracasado Vamos a intentarlo Yay La verdad es que no funcionó Y decidimos continuar con las cejas Para las cejas Vamos a usar un cotonete Y un poquito de ¿Qué era? Café Café De café ¿Ok? Entonces Vamos a agarrar el café Y vamos a pintarnos No, mami No puede ser café, güey Pansan las bolas y se caen Déjenme enseñarles este fracaso de nuevo Amigos Súper No puede ser café Porque vean cómo queda esto O sea Yo creo que no Vamos a intentar con la cocoa ¿Qué les parece? Bueno, voy a intentar con la cocoa Que está de este lado ¿Saben qué? Tengo las cejas muy hermosas Yo no voy a hacer esto Ya lo intenté Háganlo ustedes Por favor Las espero Otro fail, amigo Mira, a ver Sí pinta Pero una nada Si le echamos babita Todo con babita funciona más Voy a intentarlo Oye, sí, si lo mojamos un poquito Sí No, mami Sí, copado Sí, güey Buena idea Tienen que echarle babita Por si acaso Debería Con este maquillo En caso de que vayan a hacer Este tutorial Específicamente Que tiene que durar 12 horas Además, ¿saben qué? Está padre Porque en caso de que te dé hambre Pues te quitas la cara, güey Tienes comida Está súper padre Bueno, les puedo decir Que no me ha graciado la cara Y eso es bueno Le doy un punto para la harina ¿Te sigues poniendo harina? Por supuesto Pero por supuesto La harina y yo Somos una misma ¿Están listas para el contouring? Bueno, para el contouring Vamos a usar cocoa Y vamos a Chuparnos Y colocarnos aquí Lo oscurito Con la mano De plano Pues ya, mira O sea, sí que digas Qué bonito maquillaje Aguas, no vas a arruinar Tu maquillaje Oigan, voy a intentar con café No, pinta Sí, pinta No Soy la lluvia del maquillaje Como las lluvias gordas También me voy a hacer El contouring En la nariz Oh, mierda Pinta demasiado Ya, ¿terminaron? ¿Saben qué? Falta la sombra también con café Me estoy súper muriendo Con tanto polvo Ok Yo tengo una cuestión La verdad no pinta tan café ¿Cómo le hizo para que sus sombras Quedaran tan cafés? ¿Saben qué? Me voy a pintar con betabel la sombra Porque veo que el café No está funcionando Te vas a quedar ciega Mira Qué precioso Muéstrale No, sí A ver Súper sincera Ok, necesitan esto Vamos a intentarlo Ahora vamos a hacer las sombras Vamos a ver Con coco El café no sirvió para nada Y bueno amigos ¿Para qué les miento? La verdad no pintó tan oscuro Como quisiéramos Así es que decidimos Utilizar betabel ¿Qué vas a ponerte? Necesito betabel Porque estoy muy Sin betabel Porque estoy muy Sin betabel ¿Saben qué? Es más pausa Voy a sumergir Mi betabel En la cocoa ¿Qué puedo lograr? A ver si logro algo Híjole No lo hubiera hecho Voy a disminuir un poco El betabel Con la servilleta Ok, pausa Vamos a tomarnos un tiempo Para voltear a la cámara Enseñarles cómo estamos Ok Así estamos Y esta mujer De mi lado izquierdo Llamada Diana Quiere hacer rímel Con cocoa Y aceite No, café y aceite Diana va a hacer un rímel casero Que va a funcionar Igual que el resto De nuestro maquillaje Así es que ¡Atención! Por favor Vean el rímel de Diana Parece Excremento de pato Y se lo va a poner ¿Por qué no? Se lo va a poner Ahí ya estamos aquí A ver Te estás mamando No pintes Espera, espera Del otro lado Qué raro ¿Cómo es que no pinta? No manchen El descubrimiento Que acaba de hacer Nuestra amiga Voltea por favor Vean las pestañas Güey Te crecieron durísimo Y de hecho No se ve tan mal El maquillaje Tu dedo Oigan Pero fuera de pedo No se ve mal El maquillaje Ok Ahora sigue El delineador Que por supuesto Es un plumoncito Porque así nos los enseña El tutorial Y compramos dos Así es que ¡Vamos a probarlo! Me voy a hacer La línea de gato Que siempre me hago Porque soy una gata Ya saben entonces A ver qué tal queda No mamen Vean esto por favor Qué precioso Qué maravilloso Ay qué perri Qué perra mi amiga Para el rubor Debes de diluir Algunos caramelos En agua Y después echarles Más harina Sí amigos Más harina Para que se haga Una pastita de color Pero amigos La verdad es que Eso también fracasó Dios mío Todo está fracasando Tan terrible Como ven amigos El rubor también fracasó Todo está fracasando Dios mío No sé qué vamos a hacer Así es que Decidimos ponernos Betabel Las chapas Otra vez Creo que la betabel Es lo único Que realmente pinta Así es que Toma tu betabel Voy a limpiar Este natural rubor Que hice Y voy a ponerme Betabel Tus chapas De muñeca diabólica ¿Saben qué? Vámonos directamente Al lipstick Que era El lipstick El lipstick Es tang Con agua Fin Y vamos a echar tang En otro envase Con un poquito De agua Y bueno amigos El toque final Van a ser los labios Les voy a enseñar La consistencia Pusimos tang Literalmente Con agua Y ya Miren aquí está Sí miren Les puedo mostrar Esto es lo que quedó Se ve como sangre Vamos a ver Qué tal pinta En la boca Ok No si pinta No manchen Pinta súper bien Soy muy dark Este súper funciona Guau Siento que me compré El lipstick De Kat Von D Pero versión Tercer mundo Wey Parece que comió sangre Esta mujer La acidez está cañona O sea sí Quizás estén muriendo De la acidez Pero se ven súper hermosas Que es lo importante ¿Están listas para voltear A la cámara Y enseñar cómo quedaron? Y nosotras quedamos así Se me pega la boca Pero No es por nada Pero sí parece que tenemos maquillaje O sea no nos vemos como hace rato La verdad A ver Acidez Ok Aquí abajito Deciden en los comentarios Quién quedó mejor Quién quedó peor Déjenme quitarme los lentes Para que puedan ver bien Ahí está Le voy a poner una gota de sangre En el diente Aquí está el resultado Todo fue un fracaso La verdad Todo fue horrible Acidez Es mentira No crean Internet Es una farsa Nos engañaron No le crean a la china Lo que tiene de china Lo tiene mentirosa O sea no le crean Pero tenemos una teoría Que en realidad estuvo como que haciendo el mejor G Pero se maquilló con maquillaje real Sí Es lo que creen O sea no se engañó Al final se borró todo Y se maquilló Me siento ultra jada Ultra jada Bueno deciden aquí abajito Quién quedó mejor Quién quedó peor Yo gané porque tengo sangre Que poca madre chinita Nos engañaste Que poca madre Que volví a caer Que poca madre Que otro programa fue un fail Ya no puedo con las series web Se acabó Ya no quiero Adiós amigos Y bueno amigos Esto fue todo por el video de hoy No olviden darle like Compartir Suscribir Darle like Y todas esas cosas de amor Ya nos vamos Porque ya no podemos mal Ya me comí todo el labial Qué asco No sabía tan bien No es güey